Es hora de asesinación Este es el gastillo Rifi se debe la fiesta que en ella reina será, y yo seré por la puesta, su pobre de Roma. Que empiece breve la fiesta, que en ella reina será, y yo seré por la puesta, su pobre de Roma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!